En esta clase vamos a comenzarla terminando el ejercicio que habíamos dejado ya en conclusión la clase pasada. A ver, este de aquí. Y ya habíamos hecho cada uno de los tres puntos, pero nos faltó el último punto, ¿no? El 2.4, que nos define que, bueno, nos pide que consideremos a la siguiente sucesión de conjuntos a sub n definida con esta expresión. Alfa más un medio más menos uno a la n entre dos a la n, coma, bueno, todo esto sería el intervalo inferior del intervalo, y el intervalo superior, alfa más tres medios más menos uno a la n más uno entre dos a la n, y todo era con intervalo cerrado. Y entonces el ejercicio nos pide que encontremos tanto el límite superior de esta sucesión, como el límite inferior, que sabemos que siempre existen, y que calculemos la probabilidad de estos eventos en ambos casos. Un caso como ideal sería que fueran el mismo, ¿no? O sea, que la sucesión convergiera, para que entonces solo calculáramos una probabilidad, pero, pues, de hecho, desgraciadamente, este no es el caso. Ya en una clase, bueno, en una sesión pasada, nosotros habíamos ya analizado precisamente esta sucesión, y habíamos logrado calcular su límite superior. Y les comenté que el límite inferior se calculaba de una manera, pues, totalmente análoga. Por supuesto, si no han visto todavía esta sesión, pues, les recomiendo que la vean, si tienen curiosidad de por qué quedan estos límites, ¿no? Pero lo que resulta es que el límite superior queda este intervalo, ¿no? Alfa más 1 entre 2, alfa más 3 medios, pero cerrado. Y el límite inferior queda el mismo intervalo, pero abierto en los extremos. Bueno, no sería el mismo intervalo, ¿no? El intervalo abierto con los mismos extremos, pero, pues, a final de cuentas es abierto. Y entonces, pues, como conjuntos, no son el mismo conjunto. Por lo tanto, este, si la pregunta fuera si esta sesión converge, pues, la respuesta sería que no converge, ¿no? Pero, en este caso, esa no es la pregunta. En este caso, simplemente nos pide calcularlos. Que, pues, les digo, no me voy a poner ahorita a calcular esto, porque ya está explicado en una sesión anterior. Y ahora lo único que vamos a hacer, pues, va a ser calcular la medida de probabilidad para cada uno de estos eventos. Entonces, en este caso, pues, les recuerdo, ¿no? Aquí lo reescribo, ¿no? De aquí que está en el ejercicio. La medida de probabilidad que se tomaba estaba definida para los borreleanos. Si era que para evaluar un borreleanos en específico, iba a ser gama 1 por la delta del número alfa constante evaluado en el borreleanos. Más gama 2 por la delta del número alfa más 1 evaluada en el borreleanos. Y todo, más gama 3 por, bueno, no me va a caber bien aquí, entonces mejor lo pongo aquí abajo. Gama 3 por la integral sobre ese conjunto borreleanos de la función de densidad que nos definía el primer punto del ejercicio. Ahora, pues, simplemente tenemos que evaluar en cada una de estas medidas, ¿no? Estos eventos. Y ya luego reconstruirlo, ¿no? Sería la manera, yo creo, que más estructurada y más sencilla de hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Los casos de las deltas tendrían que ser relativamente sencillos. En comparación con el caso de la integral, que puede que sí sea un poquito más complejo. La delta de alfa evaluada en, ahora sí ya en lo que vendría siendo el límite superior de la sucesión de las a sub n, va a ser la delta de alfa evaluada en el intervalo alfa más un medio, coma alfa más tres medios, que era lo que nos había dado anteriormente el límite superior. Luego, pues, simplemente tenemos que fijarnos en la definición de alfa, de la delta de alfa, que nos dice que, bueno, mejor ya la pongo tal cual aquí, no sé por qué la estoy volviendo a escribir así. Nos dice que es por casos. Nos dice que puede valer uno o que puede valer cero. Y de qué depende de que tome un mono u otro valor, pues vale uno si alfa pertenece al conjunto en el que lo estamos evaluando, que en este caso es este intervalo, ¿no? Y vale cero en otro caso, ¿no? O sea, cuando alfa no pertenece, pero ya para no escribir tanto le ponemos simplemente en otro caso, y pues creo que es muy claro que efectivamente alfa va a estar siempre, ah no, mentira, mentira, que alfa no va a estar en este intervalo, porque pues alfa es estrictamente menor que alfa más un medio, porque le estamos sumando una cantidad estrictamente positiva. Por lo tanto, caeríamos en este otro caso, y la delta de alfa terminaría siendo evaluada, bueno, ya su evaluación sería el valor de uno. Lo voy a poner más acá, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Perdón, de uno, de cero, ¿no? Porque caemos en el otro caso. Ahora, para el caso de la delta de alfa más uno, pues va a ser la misma lógica. Ahora voy a poner delta de alfa más uno en el límite superior. De a sub n. Ya no voy a escribir todos los pasos, pero pues igual, ¿no? La evaluaríamos en este mismo intervalo. Solo que ahora nos preguntaríamos... Ah, no lo estoy poniendo en alfa más uno. Sería la delta de la constante alfa más uno ahora, ¿no? Entonces, ahora nos tendríamos que preguntar si esta constante alfa más uno pertenece a este intervalo. Y en este caso es cuando sí va a pertenecer, porque alfa más uno es estrictamente mayor que alfa más un medio y estrictamente menor que alfa más tres medios. Entonces, pertenece a este intervalo. Y de hecho, también va a pertenecer al intervalo abierto, ¿no? Eso va a ser importante para cuando calculemos el límite inferior. Pero, en este caso, pues igual al cerrado también pertenece. Y por lo tanto, como en este caso sí va a pertenecer, la delta de alfa más uno, perdón, ya evaluada, nos va a dar el número uno. Porque el alfa más uno sí está perteneciendo al límite superior, que es de donde la estamos evaluando la delta. Entonces, eso no debería de presentar mayor complicación. Lo que ya se pone un poquito más interesante, que tampoco es que sea demasiado complicado, ¿no? Pero lo que sí se pone un poquito más interesante, pues es el caso de la otra medida, ¿no? Tendríamos que tomar la integral sobre el límite superior de los a sub n, cuando n tiende a infinito, de la función de densidad f de x, diferencial de x. Esa es la otra parte que tiene nuestra medida. Entonces, al hacer esta integral, esta es una integral de Riemann, por supuesto. Entonces, al hacer esta integral sería, pues sobre el intervalo cerrado, alfa más un medio, coma, alfa más tres medios. Y la función, aquí la pongo con la misma función, luego ya especificamos cuál era. Y entonces, ya a final de cuentas, nos quedaría la integral, ya vista con una anotación más estándar, ¿no? De alfa más un medio, a alfa más tres medios, de la función de densidad, que ahora sí ya la pongo como tal, era 1 entre 2 beta, por e a la menos x menos alfa, a no, perdón, a la menos el valor absoluto de x menos alfa, entre beta, y todo diferencial de x. Y bueno, ¿no? Ya para calcular esta integral, pues simplemente hay que aplicar las técnicas de integración que uno aprende en cálculo integral de una variable. No es difícil. Y, pues, lo único que tiene un poco de chiste es analizar qué va a pasar con este valor absoluto, porque cuando tienes un valor absoluto en el integrando, tienes que, pues, analizar si tu intervalo de integración cae en la parte en la que el valor absoluto se queda igual, o sea, cuando lo que esté adentro del argumento sea positivo, o si cae en la parte en la que se le cambia el signo, que es cuando lo que esté adentro del argumento se hace negativo. Ya habíamos analizado, y tampoco es muy difícil de ver, que el punto exacto en los números reales cuando hace el cambio de signo a este valor absoluto es cuando x es igual a alfa, ¿no? Porque es cuando esto de aquí adentro vale cero. Antes es negativo lo de adentro, y después es positivo. Y tanto alfa más un medio como alfa más tres medios están por delante de ese punto, ¿no? Están adelante del punto x es igual a alfa. Entonces, como están adelante de ese punto, pues esta cantidad siempre va a ser estrictamente mayor que cero, ¿no? En todos los x sobre este intervalo. Por lo tanto, aquí ya es muy simple, porque lo único que tenemos que hacer es, pues simplemente ignorar ese valor absoluto, porque para cuando el argumento es positivo, que va a ser este caso, pues el valor absoluto no le hace nada al argumento, ¿no? Entonces simplemente tendríamos la integral sobre ese intervalo, podemos sacar la constante 1 entre 2 beta, y ya simplemente tendríamos el exponencial de menos, ahora sí sin valor absoluto, x menos alfa entre beta, diferencial de x. Y esto, pues ya es muy fácil de integrar, ¿no? Simplemente es una exponencial, aunque tiene aquí algunas cosas, pero no deja de ser una exponencial. Y va a quedarnos menos beta, entre 2 beta. Este beta va a aparecer, porque aquí está dividiendo adentro de la exponencial, entonces para, bueno, pueden hacer un cambio de variable y todo, y entonces para compensar lo que tengan que multiplicar, van a tener que también, bueno, va a aparecer este beta, pero bueno, ya es una, este tipo de integrales ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces, este, pues queda así la constante, y luego queda la misma exponencial, x menos alfa entre beta, ¿no? El menos alfa no le hace nada, ¿no? A la hora de integrar, el que sí afecta es este beta que estoy dividiendo, que reitero, pues lo que hace es que a final de cuentas aparezca un beta aquí multiplicando. Y esto lo tendríamos que evaluar entre alfa más un medio y alfa más tres medios. Ahora, como está todo con un signo menos, pues para que sea más elegante, podemos evaluar primero en el intervalo, en el extremo inferior del intervalo de integración, para que entonces, por el menos de la evaluación, pues se cancele con este menos de aquí y ya nos quede sin el menos y se vea más bonito. Entonces, si hacemos eso, bueno, antes de que nada podemos notar que tanto este beta de aquí como este se simplifican mutuamente y podemos también de buena vez, pues factorizar el un medio de la evaluación, ¿no? Y ahora sí, si evaluamos en el extremo inferior, nos va a quedar x igual a alfa más un medio menos alfa, se nos va a morir el alfa y simplemente nos va a quedar un medio aquí arriba y dividido entre beta nos va a quedar uno entre dos beta. Entonces nos va a quedar el exponencial de... Ah, perdón, aquí me había faltado un menos, ¿ok? Entonces queda el exponencial de menos uno entre dos beta positivo, porque estamos evaluando en el extremo inferior y entonces se cancela con esto. Y ahora sí, negativo, al evaluar en el extremo superior sería menos y de manera similar, ¿no? Le voy a evaluar alfa más tres medios, aquí se va a morir el alfa, solamente nos va a quedar tres medios y entre beta nos va a quedar entonces e a la menos tres entre dos beta. Y esta, pues ya sería la integral que queríamos calcular. Ahora, para... Bueno, lo único que faltaría ahora más bien sería pues reconstruir, ¿no? Ahora sí ya la evaluación del límite superior pero ya en esta medida, ¿no? Que está en términos de los que ahorita estábamos calculando por separado. Así que entonces lo que vamos a querer va a ser pues esto, ¿no? La probabilidad ya con la medida P de el límite superior de los A sub n's y esto, pues esto me parece una n. Ok, ahora sí. Y esto pues por definición bueno, no por definición por el cálculo que ya habíamos mencionado de lo que daba el límite superior pues nos va a quedar esa probabilidad de evaluada en este borrellano que va a ser el intervalo alfa más un medio entre alfa más tres medios ¿no? Solo estoy sustituyendo y ahora sí lo que queremos es que esto sea gama uno por la delta de ese intervalo Ok o bueno ya para no perder el tiempo ya sabemos ¿no? cuánto daba eso entonces lo que va a quedar aquí en el primer caso la delta de alfa nos quedaba que daba cero porque alfa no pertenece a ese intervalo entonces se va a cancelar y luego nos va a quedar el número gama dos por la delta de alfa más uno evaluada en el intervalo que habíamos ya analizado que nos quedaba uno entonces simplemente nos va a quedar ahí gama medios y ya después gama tercios por la integral evaluada en ese intervalo que es lo que acabamos de calcular justamente aquí arriba entonces sería gama gama tres por un medio entonces mejor le pongo gama tres entre dos y todo eso por e a la menos uno entre beta entre dos beta perdón menos e a la menos tres entre dos beta y ya simplificando un poquito simplemente nos quedaría gama dos más gama tres entre dos por esas exponenciales ok las mismas y esta ya sería la respuesta de cuál es la probabilidad bajo esta medida que nos definía p de el límite superior de esa sucesión de los a sub n y en este caso en concreto aunque si bien cuando uno se pone a calcularlos por definición no te da que el límite superior y el límite inferior coinciden en esta medida en particular si se dan cuenta pues cuando nosotros en lugar de ponerle aquí el intervalo cerrado le pongamos el intervalo abierto que sería con el límite inferior también nos va a quedar que esta delta va a valer cero porque alfa tampoco va a estar en el intervalo abierto y igual con alfa más uno no se va a volver a dar uno porque ahí si va a seguir perteneciendo aunque el intervalo sea abierto y cuando uno hace una integral sobre un intervalo cerrado pues es lo mismo que hacer la integral sobre el intervalo abierto y por eso en general se denotan así con los límites arriba y abajo sin importar si era sobre el abierto o sobre el cerrado porque pues la integral en un solo punto vale cero y eso no le afecta entonces en particular en este ejercicio aunque no coinciden los límites superior y inferior la probabilidad ya evaluada si va a coincidir entonces le voy a poner que análogamente análogamente la probabilidad del límite inferior cuando n tiende a infinito de los azúbenes va a dar exactamente la misma cantidad que sería gamma medios perdón gamma 2 más gamma 3 medios por esas exponenciales que teníamos más 1 ahora habíamos ya iniciado de hecho terminado todo el primer inciso de este ejercicio igual en una sesión anterior nos definía esta colección de f sub n que era una distinta para cada número n entero positivo y pues se definía mediante esta forma de dos maneras todos los conjuntos que cumplieran alguna de estas dos cosas que fueran elementos de b sub n que se definía como el conjunto potencia de este conjunto de los primeros n enteros positivos todos los elementos de b sub n de ese conjunto de potencia estaban aquí adentro y los que también estaban aquí adentro eran los que no eran elementos de b sub n pero que si se podían ver como un elemento de b sub n b unido con a sub n donde a sub n era el conjunto de todos los enteros mayores a n que vendría siendo pues como el complemento de este conjunto sobre los enteros positivos sería n más 1 n más 2 n más 3 y así sucesivamente ese sería a sub n entonces ya habíamos practicado demostrado de hecho que esa función bueno cual función esa clase perdón f sub n efectivamente siempre es una sigma álgebra para cualquier n y demostrar que f sub n está contenido en f sub n más 1 pues tampoco es que sea en una línea pero no está tan complicado simplemente tienes que tomar un elemento arbitrario de aquí y verlo por casos dices ah mira si vive aquí entonces o cumple esto o cumple esto y ya dices mira si cumple esto va a ser elemento de f sub n por estas razones y si cumple esto de aquí también va a ser elemento de f sub n pero por estas otras razones simplemente sería así separándolo por casos y sale pues si bastante sencillo creo yo y el que también realmente no está tan complicado como uno podría pensar al principio es este demostrar que esto es un álgebra ¿no? que es cerrado bajo bajo complementos es una vacilada o sea es facilísimo de justificar y que omega pertenece también es facilísimo el que tiene un poquito más de chiste es este ver que es cerrada bajo uniones pero como como está hablándote de que es un álgebra no de una sigma álgebra pues es bajo lo puedes hacer para uniones de dos términos nada más y pues ya y ya se hace bastante más ligero porque simplemente tienes que igual considerar los casos que te convengan ¿no? no tiene tampoco demasiada complejidad ¿no? solo hay que pensar un ratito y también sale sin tantos problemas y de hecho probar que no es una sigma álgebra tampoco es que sea el ejercicio más complicado del mundo pero bueno ahí sí pues tienes tú que construir lograr construir un contraejemplo ¿no? de hecho hay muchísimas formas de construir un contraejemplo pero aquí solamente vamos a dar una de muchísimas que existen lo que tendríamos que que probar es que pues existe un una sucesión de elementos de esta clase que vendría siendo la unión y que la unión de todos los elementos de esta sucesión de esta clase ya no se sale digo perdón ya se sale de esta clase o sea encontrar una sucesión construir una sucesión de forma tal que elemento a elemento si sean pertenecientes aquí pero que ya la unión de todos ya no sea un elemento de esta clase ¿ok? entonces pues por ejemplo podríamos entre muchas otras opciones tomar por ejemplo estos siguientes eventos podríamos considerar el evento ah no ah no porque ya la estamos usando en el ejercicio el evento por ejemplo c c sub n lo podemos definir como por ejemplo el conjunto que solamente tiene al número 2 a la n con esto creo que nos podría servir lo voy a poner aquí arriba bueno de hecho lo voy a poner sea porque lo que estoy definiendo todo en la infinidad pues lo estoy escribiendo solo una vez y esto pues obviamente para cualquier n en los enteros positivos ¿no? como lo estamos tomando en general en el ejercicio y pues nos fijamos en que esto de aquí es un subconjunto de este conjunto de aquí ¿no? que el conjunto que empieza en 1 y que termina en ese número ¿no? 2 a la n entonces si eso pasa eso quiere decir que este conjunto de aquí que solamente tiene al número 2 a la n va a ser un elemento de lo que el ejercicio nos define como B sub 2 a la n ¿ok? al final de cuentas 2 a la n siempre va a ser un entero entonces podemos considerarlo como índice de nuestros conjuntos ¿no? en este ejercicio y entonces como nos definía estas B pues era el conjunto con todos los subconjuntos de este conjunto ¿no? aquí simplemente en lugar de n estamos tomando el índice 2 a la n pero pues como este es un subconjunto de ese conjunto pues esto va a ser un elemento de B sub n y entonces si eso es un elemento bueno de B sub 2 a la n perdón y si eso es un elemento de B sub 2 a la n pues automáticamente eso tiene que ser un elemento de F sub 2 a la n porque F sub 2 a la n incluiría a todos los elementos que vivan en la B con su índice correspondiente que en este caso sería esta B sub 2 a la n tiene más elementos que esos pero en particular todos los que cumplen estos están incluidos en esta clase ¿no? por definición de cómo están construidas esas clases y entonces si si esto sucede pues ¿qué es lo que estaría pasando? que esta F sub 2 a la n pues por supuesto que va a estar contenida en la unión desde k igual a 1 hasta infinito de las F sub k ¿no? porque esta simplemente es una de las muchas clases que se están considerando en esta unión entonces todo lo que está aquí por definición de unión pues va a tener también que estar acá ¿no? aquí posiblemente hay muchísimas más cosas pero todo lo que esté aquí va a estar acá y entonces si este conjunto era un elemento de F sub 2 a la n pues automáticamente por la contención va a tener que ser un elemento de esta clase que sería la unión de las F sub k entonces ¿qué estaríamos primero concluyendo aquí? que el conjunto C sub n que era lo que definíamos aquí pues va a ser un elemento de la unión desde k igual a 1 hasta infinito de las F sub k y como n fue totalmente arbitrario pues eso va a pasar en general para toda n mayor igual a 1 o sea que dicho de otra forma lo que tenemos es que estamos encontrando esta sucesión estamos construyendo una sucesión de C sub n con n igual a 1 hasta infinito que esté totalmente contenida en esta clase ¿no? en la unión de las F sub k ahora lo que lo que quisiéramos ver es que aunque pasa esto de aquí la unión de todos estos C sub n ya no va a ser un elemento de las F sub k ahorita vamos a ver cómo se podría justificar eso que acabo de decir para esto pues vamos a primero fijarnos que sería esa unión de las C sub n ¿no? aquí es un caso muy sencillo porque las C sub n solo tienen un elemento cada uno entonces pues la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las C sub n bueno siguen aquí le ponemos desde acá para que hacemos los mismos índices o bueno no n ya se debe de entender que ya estamos en otro contexto que ya no es lo de ahí arriba ¿ok? entonces la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las C sub n pues al final va a ser el conjunto que tenga 2 a la 1 que sería 2 a la n con n igual a 1 coma 2 a la 2 que sería este 4 ¿no? 2 a la 3 que es 8 2 a la 4 que es 16 ¿no? 32 64 128 etcétera 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 utilizando el esquema de comprensión sería todos los 2 a la n tales que n es mayor igual que 1 bueno en nuestro contexto estamos con enteros ¿no? digo para ser más específico le podemos poner así ¿no? tales que n es un entero positivo ¿ok? y entonces lo que hay que demostrar es que este conjunto de todas las potencias de 2 pues no va a ser un elemento de esta clase ¿no? de la unión de todas las F sub K y si demostráramos eso pues ya demostraríamos que esta clase no va a ser una sigma álgebra porque estaríamos encontrando una asociación completamente incontinuada en esa clase tal que su unión no sea un elemento de la clase entonces rompería la tercera propiedad que deben cumplir las sigmas álgebras y esto pues no es complicado porque se puede hacer de varias formas ¿no? se puede hacer una demostración directa se puede hacer una demostración indirecta pero yo creo que la más corta sería pues de forma indirecta ¿a qué me refiero con indirecta? pues utilizando una reducción al absurdo ¿no? suponiendo que esto efectivamente perteneciera aquí y ver sus implicaciones ¿no? que algo ahí tendría que ocurrir que no pudiera suceder ¿no? entonces vamos a suponer supongamos supongamos que la unión de las C sub n's que es lo que ya analizamos las potencias de S2 efectivamente perteneciera a la unión de todas las F subcas si eso pasara eso implicaría que tendría que existir un índice llamémosle K0 tal que la unión de las C subcas como es un elemento de esta unión de clases tendría que pertenecer al menos una de esas clases por definición de unión si no pertenece al menos una de esas clases no pertenecería a la unión entonces tiene que pertenecer al menos una como expresamos eso con que existe por lo menos un índice tal que este conjunto pertenece a la clase con dicho índice siendo más específicos SK tendría que cumplir pues que es un entero positivo le voy a poner así que K es mayor igual que 1 entonces eso debe de existir si es cierto que esta unión pertenece a bueno que este conjunto al final de cuentas pertenece a esta unión de clases ok y entonces si eso sucede pues lo que podemos darnos cuenta es que eso implicaría que la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las C sub n tendría que pertenecer a el conjunto B sub K 0 o tendría que verse de la forma alternativa que tienen las F sub K para que pertenezca algo ahí adentro que es viéndolo como un B unido a A sub K 0 con B en B sub K 0 ok que es lo que estamos diciendo aquí que si efectivamente este elemento pertenece a esta clase pues tiene que satisfacer la definición de los elementos que pertenecen a esa clase que recuerden que era o esto o esto ¿no? y vamos a ver que ambas posibilidades nos conducen a resultados absurdos la primera es creo yo muy sencilla de justificar porque bueno ya vamos a escribirlo como como por casos si quieren el caso 1 voy a ponerlo en otra página mejor el caso 1 sería este ¿no? cuando eso se da entonces lo pongo aquí el caso 1 sería entonces que la unión desde n igual a 1 hasta infinito de C sub n sea un elemento de B sub K0 y eso ¿qué implicaría? pues eso implicaría por la definición de B sub K0 como el conjunto potencia del conjunto de los primeros K0 entre los positivos eso implicaría que entonces este conjunto la unión desde n igual a 1 hasta infinito de C sub n tendría que ser un subconjunto del conjunto de 1 hasta K0 ¿no? porque esos son los que pertenecen a B sub K0 los que son subconjuntos de este conjunto y esto ya es absurdo ¿por qué es absurdo? porque recordemos que daba esta unión esta unión nos daba todas las potencias de 2 ¿no? y pues es muy claro creo yo que este conjunto de aquí es un conjunto infinito ¿no? y lo que estaríamos diciendo aquí es que ese conjunto que es infinito tendría que ser subconjunto de un conjunto que fuera finito y eso implicaría que esta unión fuera finita lo cual es mentira entonces le voy a poner que es un absurdo es absurdo porque la unión es un conjunto infinito ¿no? ya solamente por eso esto ya no va a ser posible para el siguiente caso entonces ahora vamos a suponer ¿no? para el caso 2 que la unión digo ya que vimos que es imposible ¿no? que que la unión perteneciera a f sub k sub 0 por esto de aquí pues entonces tendríamos que considerar que la unión perteneciera a f k sub 0 pero porque perdón porque se pudiera ver como un b unido con a sub n donde b perteneciera a b sub k sub 0 pero aquí el problema va a surgir por esta parte de aquí ¿no? porque nosotros recordemos que nuestro conjunto a sub n se definía como todos los enteros positivos mayores a n ¿no? que en este caso podrían ser así ¿no? n más 1 n más 2 ¿no? ya escrito de forma precisa serían todos los k enteros positivos tales que k es estrictamente mayor que n o mayor o igual que n más 1 ¿no? cualquiera de los dos es correcto y esto ¿por qué nos va a causar problemas? porque si nosotros estuviéramos afirmando que cn fuera esta unión tendríamos que bueno lo voy a poner así se tendría no quedó bien el acento se tendría que a sub n tendría que estar contenido en la unión desde n igual a 1 ah bueno aquí si voy a ponerle otro índice si quieren ah no no si está bien pero el que no sería aquí no sería a sub n ¿no? más bien todo esto si sería correcto pero estamos en este ejemplo haciéndolo con k sub 0 ¿ok? ese era el que ya teníamos fijo k sub 0 y aquí sería igual ¿no? k sub 0 y entonces lo que tendríamos es que k sub 0 a sub k sub 0 tendría que estar contenido en la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las c sub n porque estaríamos diciendo que esta unión es igual a a ese conjunto ah aquí también va el k sub 0 por supuesto entonces estaríamos diciendo que esta unión es igual a ese conjunto más otras cosas entonces pues en particular esto a sub k sub 0 tendría que estar contenido aquí ¿no? y eso ya nos va a ayudar a llegar a algo que no pueda ser posible a una contradicción a un absurdo porque pues aquí van a sobrar números ¿no? aquí siempre van a sobrar números que no sean potencias de 2 y en en este conjunto hay puros números que son potencias de 2 entonces pues para ser pues muy explícitos podemos considerar por ejemplo al número digamos k sub 0 no al número 2 a la k sub 0 más 1 ese número es un entero y estarán todos de acuerdo que es un entero que es estrictamente positivo a k sub 0 ¿no? o sea obviamente ¿no? o sea 2 a la k siempre casi o sea prácticamente desde el principio de los enteros positivos ya va dando números mayores que k ¿no? entonces si aparte le sumamos 1 pues todavía se hace más grande ¿no? entonces esto sí va a ser más grande que k sub 0 y eso ¿por qué lo estoy poniendo? pues porque eso nos permite concluir que el número 2 a la k sub 0 más 1 debe ser un elemento de a sub k sub 0 pero claramente este número no es una potencia de 2 porque es una potencia de 2 más 1 ni siquiera va a ser divisible entre 2 ¿no? y si no es divisible entre 2 mucho menos va a ser una potencia de 2 entonces claramente ese número que estamos considerando ahí no va a ser un elemento ese número 2 a la k sub 0 más 1 no va a ser un elemento de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las sub n que recordemos eran las potencias de 2 y pues ahí llegaríamos a nuestra contradicción porque nosotros estábamos suponiendo esto de aquí y eso iba asociado con el supuesto de que a sub k sub 0 fuera un subconjunto de esta unión y aquí estamos viendo que pues no es un subconjunto de esta unión o bueno que supuestamente sí lo es pero al mismo tiempo tenemos un elemento aquí que no está acá entonces pues ya se rompe ¿no? se rompe ahí algo y pues se llega a algo que es totalmente absurdo aquí ya no lo especifico aquí al lado porque creo que por todo lo que está aquí arriba se debe entender por qué esto es contradictorio pero entonces a lo que estamos llegando es que si suponemos esto de aquí tenemos problemas ¿no? entonces esto de aquí no puede ser cierto y si suponemos esto de acá también llegamos a problemas entonces esto de aquí tampoco debe de poder ser cierto por ende pues esta esta proposición lógica con este este o lógico pues no va a ser cierta porque ni esto es cierto y esto tampoco es cierto entonces ¿qué es lo que no va a ser cierto? pues de donde proviene esto que es de que la unión de los Svn sea un elemento de F subcad entonces lo que ya podemos concluir es que la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las Svn no va a ser un elemento de F subk bueno no va a ser un elemento de F subk sub 0 y Sk sub 0 salía originalmente de suponer que pues esa unión era un elemento de esta otra unión ¿no? entonces más bien lo que ya va a ser falso va a ser esto de aquí que fue de donde empezamos a construir todo entonces ya para concluirlo bien simplemente hay que ya decir que esa unión de las S no va a ser un elemento de la unión de las F subk y entonces ya podemos afirmar que la unión de las F subk no es una sigma álgebra ¿por qué? porque acabamos de construir un ejemplo de una sucesión que sí está contenida en esa clase pero que su unión ya no es un elemento de esa clase y entonces ya no satisface la definición de sigma álgebra ahora cambiando de tema lo que ahora vamos a querer demostrar era otro de los indicios del examen del año pasado ¿no? donde se definía esta clase que se definía como todas las uniones finitas de estos intervalos semiabiertos o semicerrados no sé cómo se diga tales que pues sus extremos estaban ordenados de esta manera ¿ok? ya habíamos platicado de esta clase en alguna sesión anterior y en este caso lo que vamos a demostrar es que la sigma álgebra la mínima sigma álgebra generada por esta clase es igual a la sigma álgebra de Borel de todos los reales y para esto vamos a utilizar una propiedad que tiene la sigma álgebra de Borel que es muy básica y que normalmente es como te la presentan de hecho en probabilidad 1 que es este que la sigma álgebra de Borel se puede ver como la sigma álgebra generada por todos los intervalos abiertos de los números reales ¿ok? entonces para demostrar esto pues básicamente tenemos que hacer dos contenciones ¿no? de aquí para acá y de acá para acá entonces pues ya vamos a hacerlo hasta el cual en orden vamos a hacer ambas primero vamos a demostrar que la mínima sigma álgebra generada por esta clase está contenida en la mínima sigma álgebra generada por esta otra clase que es la sigma álgebra de Borel entonces la estrategia que tenemos que tomar en esta clase de demostraciones normalmente es este demostrar que toda la clase A está contenida en esta mínima sigma álgebra ¿ok? entonces para eso vamos a tomar pues un elemento arbitrario de A que ya sabes de buena vez ya lo vamos escribiendo de esta forma porque ya sabemos que tiene esta forma ahí no, no es infinito sea una unión finita de esos tipos de intervalos A sub i A sub i que ya sea un elemento de la clase A ahora lo que queremos hacer es lograr justificar que esta unión de intervalos va a ser un elemento de la generada por los intervalos abiertos y eso ya en español lo que significaría sería lograr escribir esta unión de intervalos con operaciones en términos de operaciones numerables de conjuntos que solamente hagan uso de conjuntos abiertos porque cualquier operación numerable que se pueda obtener a partir de perdón de conjuntos abiertos específicamente de intervalos abiertos en este caso cualquier operación numerable que se pueda obtener a partir únicamente de intervalos abiertos va a tener que estar adentro de esta sigma álgebra porque las siglas álgebras no solamente son cerradas bajo intersecciones complementos diferencias simétricas en general cualquier tipo de operación para eso se toman las siglas álgebras en esta teoría porque tienen esa belleza de que solamente con tres propiedades ya puedes hacer que sea cerrada bajo prácticamente cualquier tipo de operación de conjuntos entonces pues la forma en la que lo vamos a hacer va a ser pues de poquito en poquito como de una manera lo más estructurada posible para que sea lo más claro posible también y entonces primero lo que vamos a ver es que no tanto la unión sino que cada uno de estos intervalos por separado se puede escribir en términos de intervalos abiertos eso no es tan complicado porque podemos por ejemplo al a sub i coma b sub i escribirlo como por ejemplo lo vamos a ir construyendo pero la idea sería como unir o intersectar en este caso creo que convendría más unir otro tipo de intervalos que estén relacionados con estos pero que ya sean abiertos entonces por ejemplo podríamos no va a convenir mejor intersectar podría ser por ejemplo la intersección de todos los intervalos abiertos en a sub i y también abiertos en b sub i más uno entre n ¿no? si por ejemplo esa sería una forma ¿no? intersectando sobre todo los n desde 1 hasta infinito ¿por qué esto tendría que ser cierto? pues porque cuando uno se pone a intersectar cada uno de esos intervalos y la n va creciendo pues el 1 entre n va tendiendo a 0 entonces cada vez le vas agregando menos menos este menos cantidad por decirlo así a este número b sub i y entonces este número b sub i más uno entre n se va acercando por la derecha a b sub i pero nunca lo está tocando y dependiendo de qué tan cerquita queramos estar de b sub i siempre vamos a poder encontrar un n que nos deje estar así de cerca ¿no? porque este n se verá cada vez más y más pequeño entonces cuando uno ya considera toda la intersección pues no va a quedar nada por delante de b sub i que viva en esa intersección porque por más adelante que te vayas poniendo de b sub i siempre va a haber un n que todavía se vaya más en el que ese intervalo se vaya a acercar todavía más ¿no? entonces al punto al que van tendiendo esa b sub i pero ya a la hora de intersectarlo si va a tener que seguir siendo un elemento b sub i porque b sub i es el elemento de cada uno de estos intervalos porque aunque aquí es abierto este número siempre es estrictamente mayor que b sub i entonces b sub i siempre es un elemento de estos intervalos y como es un elemento de todos y cada uno de estos intervalos pues va a tener que ser un elemento de la intersección ¿no? esto ya no lo lo justifico de forma algebraica porque pues no está tan difícil ¿no? solo es una doble contención si lo quisieran escribir ustedes en un examen por ejemplo si ponen esto pues si es cierto y pues ya nadie les va a decir nada bueno no se los puedo asegurar ¿no? ya depende del profesor pero la mayoría de los profesores pues van a decir ah si esto es verdad y ya no les van a decir nada si fuera en una tarea pues quizás si no estaría de más justificar aquí la doble contención pero pues no tampoco quiero perder más tiempo en eso porque si se ve claro que esto es cierto y ya que sabemos esto pues simplemente reescribimos lo que tenemos arriba ya utilizando esto de aquí como sustituyéndolo porque entonces esta unión que era un elemento arbitrario de de A de la clase A la vamos a poder ver como una unión también ¿no? bajo el mismo índice pero de estas intersecciones que aquí pues ya no voy a usar N de hecho no debí de usarlo aquí tampoco aquí lo voy a cambiar voy a ponerle K y aquí también porque el N si es un número fijo que tenemos desde el principio entonces sería la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de estos intervalos abiertos y esto pues a final de cuentas está siendo pues una cantidad numerable de operaciones de conjuntos en términos de intervalos abiertos ¿no? porque primero estamos interceptando toda una cantidad numerable y después estamos uniendo pero pero o sea a final de cuentas sí a final de cuentas pues unir N infinitos numerables por decirlo así juntar N infinitos numerables pues va a seguir siendo una cantidad infinita numerable de conjuntos eso no es difícil de justificar y pues entonces si esta es una cantidad numerable de operaciones con intervalos abiertos pues esto va a tener que estar siempre como elemento de la mínima sigma álgebra de todos los intervalos abiertos entonces este para no bueno si lo voy a escribir todo para que se entienda por qué por qué es entonces esto tiene que ser un elemento de la mínima sigma álgebra de todos los intervalos abiertos que se pueden considerar subconjuntos de los reales y pues esto ya es lo que sabemos que es igual a la sigma álgebra de Borel de los números reales entonces tomamos un elemento totalmente arbitrario de la clase A y lo que probamos es que es un elemento de esta clase que es la sigma álgebra de Borel de los reales ok lo que estamos demostrando entonces es que la clase A está contenida en la sigma álgebra de Borel de los reales y entonces aquí es donde utilizamos un argumento pues muy ingenioso porque si nosotros tenemos que esta clase A está contenida en esta sigma álgebra de Borel que es una sigma álgebra pues entonces por definición de mínima sigma álgebra generada la mínima sigma álgebra generada por A de todas las sigmas álgebras que contienen A tiene que ser la más pequeña entonces si nosotros tenemos que esta otra sigma álgebra es una sigma álgebra que contiene A entonces por definición la mínima sigma álgebra generada por A tiene que quedarse también contenida en esa sigma álgebra o sea la lógica es yo tengo una sigma álgebra por decirlo así grande que contiene a mi clase A entonces mi sigma álgebra generada que es la más chiquita de todas las sigmas álgebras que contienen a la clase A por definición pues va a tener que estar contenida en esta sigma álgebra más grande que contiene a la sigma álgebra generada eso ya es directamente por la definición o por las propiedades básicas si lo quieren ver así que tiene la mínima sigma álgebra generada y ahora para demostrar la otra contención en otro sentido pues es algo muy similar de hecho un poco más sencillo quizás inclusive ya para demostrar la otra contención que sería que la sigma álgebra de Borel está contenida en la generada por la clase A pues vamos a tomar un elemento arbitrario de esta clase la de los intervalos abiertos que recordemos ya vimos ya recordamos que genera toda la sigma álgebra de Borel entonces tomamos cualquier intervalo abierto arbitrario contenido en los reales con A menor que B y pues recordamos nos damos cuenta de que el intervalo abierto en A y cerrado en B menos 1 entre K siempre va a ser un elemento de la clase A esto porque pues en general los elementos de la clase A tienen esta forma pero podríamos considerar el caso en el que n es igual a 1 o sea en el que solamente estamos uniendo un intervalo y pues sería justamente como el caso de aquí solamente tener un intervalo y los extremos pues son números que perfectamente podemos considerar pues por como nosotros definían nuestra clase A solamente nos pidían que estuvieran entre menos infinito y más infinito y e inclusive ¿no? si se llegara a dar que que B queda por B menos 1 B queda por arriba de A ¿no? pero uno podría decir oye que tal que A está muy cerquita de B y y B menos 1 entre K ya es más pequeño que A y entonces ya quedaría algo que no fuera de este estilo ah pues no es difícil demostrar que que en esa misma clase A también están el conjunto vacío porque de hecho esa clase A es un álgebra entonces pues inclusive en el caso en el que esto quedara por la izquierda de A sería el conjunto vacío y pues seguiría siendo un elemento de la clase A entonces en general esto siempre va a ser un elemento de la clase A y pues como la clase A tiene que estar siempre contenida en la mínima generada por la clase A por definición o por propiedades básicas de esta mínima sigma álgebra generada pues entonces todos estos intervalitos siempre van a ser elementos de la mínima sigma álgebra generada por la clase A y pues nos damos cuenta de que el intervalo abierto A,B se puede escribir como la unión con K igual desde K igual a 1 hasta infinito de todos estos intervalitos de todos los intervalitos de la forma abiertos en A y cerrados en B menos 1 entre K esto porque es cierto porque pues cuando uno va haciendo que K vaya tendiendo hacia infinito el número 1 entre K va tendiendo a 0 entonces cada vez vas a irle restando menos al B y por ende los intervalos se van a ir haciendo cada vez más y más grandes y se van a ir aproximando hacia este intervalo de aquí pero nunca van a tocar al B estos intervalos porque el número B menos 1 entre K siempre es estrictamente menor que B entonces por eso va a quedar aquí abierto y no cerrado porque ninguno de estos intervalos tiene como elemento al número B y por lo tanto la unión como no está en ninguno de los intervalos el elemento B tampoco va a ser un elemento de esta unión pero cualquier otro elemento de este intervalo siempre podemos hallar alguno de los que se están uniendo de forma tal que cualquier otro elemento de este intervalo sea un elemento de uno de los que se están uniendo por eso queda este intervalo abierto lo reitero si ustedes gustan lo pueden intentar justificar por doble contención tampoco es que sea muy difícil ya que ya no lo voy a hacer porque ya estamos en un nivel ya un poquito avanzado y lo que si se ve claramente es que esto pues ya es una unión numerable de elementos que son parte de la sigma álgebra generada por A y como esto es una sigma álgebra pues esa unión numerable de elementos tiene que volver a ser un elemento de esa misma sigma álgebra entonces lo que estaríamos probando aquí es que toda esta clase de los intervalos abiertos estaría contenida totalmente en la generada por la clase A y si ya después nosotros utilizamos un argumento similar a lo que tenemos aquí pues ya vamos a poder concluir que entonces la mínima sigma álgebra generada por toda esta clase también va a tener que estar contenida en esta clase en la generada por la clase A y ya entonces se darían las descontenciones y por ende la igualdad aunque bueno ya aquí me faltó unos pequeños detalles que ustedes ya pueden poner en su casa y pues con esto concluiría la sesión de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!